El Matón, Francis Cordero. Matón, una pregunta. Tú fuiste rival de este equipo de los Yankees de New York. Jugaste en Boston. Venir al inside de los Yankees, ¿qué se siente? No, tremendo, tú sabes. Es diferente del otro dogado a este. Verdaderamente, la vista, hasta la vista, sí, el terreno de juego es diferente. Pero no, contentísimo de formar parte de este equipo, en verdad, tremendo equipo. Pero un jugador que ha venido madurando con el tiempo, ¿tú crees que es el tiempo del Matón con los Yankees, un equipo soñado por muchos peloteros? No, sí, tú sabes. El trabajo que hemos venido haciendo durante el inicio del Epping Training hasta ahora, yo creo que lo vamos a poner en el terreno de juego y vamos a continuar sacándole provecho. Este equipo inició con un 0-0 de 21 años. Gary Cole, récord de 11 ponches. Aaron Jokes, el año pasado más valioso, inició bien. ¿Qué se vive en ese crujado ahí dentro? No, tremendo, tú sabes. Como aquellas frases que dicen, yo estuve aquí y lo vi. Bueno, pues, tuve el chance de verlo aquí de cerca. Gary Cole haciendo ese récord y de ver también al show de estos jovencitos también de conectar su primer hit. ¿Volpe? Sí, sí, conectar su primer hit y todo eso. Yo creo que es tremendo ver esas hazañas de los peloteros jóvenes. Rojas está en el equipo, como coach el equipo. ¿Qué tanto influye eso en tu mejoría mentalmente, en el enfoque de un jugador como tú? Que allá en República Dominicana es el escogido y él también es tu jefe. Y aquí él está como que tu coach también y parte de la directiva. No, tremendo. Tú sabes, Rojas, que aquí una vez también empezamos a trabajar en el outfield, estudiando también la filosofía del equipo en cuanto a la defensa y todo eso. Yo creo que también va a ser de mucho provecho estar aquí con Rojas. ¿Hay un plan definido, el manager? Cuando tú llegaste aquí al equipo, ¿cuál fue el plan que se habló con el manager de una vez contigo? No, no, tú sabes, no he tenido todavía esa conversación con el manager, pero no, tú sabes, siempre es ready, trabajando y esperando estar en el line en cualquier momento y no, aprovecharlo. En República Dominicana se implantó la Agencia Libre. ¿Te gusta la Agencia Libre de la República Dominicana? Sí, sí, yo creo que es un buen sistema. Tú sabes, algunos jugadores también que se sienten, que ya no se sienten bien en algunas organizaciones que también quisieran moverse, que también no tengan el chance de un equipo también lo puedan conseguir en otro. Yo creo que va a ser de buen provecho. El invierno, ¿qué tanto ayuda a un pelotero como tú? Tú que todos los años estás ahí, no importa que recogido uno clasifique, que llegue a la final o no llegue a la final. Tú fuiste prospecto número uno en una ocasión y jugaba invierno. ¿El invierno siempre está en la mente de un pelotero como tú? Sí, yo creo que es tremendo, tú sabes. Y más prioriamente cuando ya, aunque se cae el spin train y tú sabes, es bueno tomar buenos turnos y más si el equipo está compitiendo también es bueno que tú vayas y juegues con esa competencia ya, más como en el house robin y todo eso, que tú puedas aprovecharlo. Y yo creo que el invierno sí es bueno. Y en mi caso también que he tenido varias lesiones, que he terminado lesionado en varias temporadas y que ha sido bueno para mí de ir a recuperarme en esos juegos. Aunque tú no estuviste en el equipo, pero eres dominicano. En el spin train se veían los juegos del Clásico Mundial, ustedes. Sí, sí, los vi todos. ¿Qué tanto duele a un pelotero como tú, que no está en el equipo, pero eres dominicano? No, sí, no, perdiendo los muchachos ahí. Tuve el spin train ahí con mi papá viendo los juegos, que me acompañó ahí en Sarasota, todo el spin training. Y no, tú sabes, no fue un resultado, pero los muchachos lo entregan todo en el terreno. ¿Duele a un pelotero como tú? ¿Ve el equipo perder, dominicano? No, como te digas, si la pelota se gana, se pierde. Es un juego de 9 innings, cuando el que hizo más carrera ganó y eso fue todo. Bueno, Franchi Cordero, el matón de los leones del escogido, pero ahora está aquí con los Yankees de New York.